¡Buenas personal! Soy Lexosy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marginados222, episodio... Estamos cerca del 20, Lonchos, ya ni nos acordamos por cuál vamos, ¿no? Eh, ¿cuál fue el de ayer? Pues no me acuerdo, la verdad Pues el tuyo es el 20 Ah ¿A qué me lo he jugado también? Pero bueno No, yo creo que... No sé si es el 18 o el 20 Bueno, a lo que vamos Hemos hecho ya el Smitty, ¿vale? De lo que es el Pugnazia Entonces... ¡Uuuuh! A ver, fabricación Como lo estudies, vas doblado Lonchos, sí, yo me lo estudié el otro día todo cuando Iván estaba grabando, yo estaba ahí también Y lo tengo todo estudiado de todas las cosas Entonces, primero, para gente que me ha preguntado, ¿vale? ¿Cómo se cons... Eh, es decir, ¿por qué yo ayer no veía las cosas? Pues porque esto de aquí lo había sacado, entonces sí, no tenía información Yo ahora con el Tugger, lo hay Después os he enseñado una cosa que hay por aquí ¿Cómo hemos conseguido todo esto súper cheto? Todo esto de aquí también súper cheto Pues esto ha sido porque ayer En el vídeo de Lonchas, ¿vale? Lonchas, ¿te han insultado, por cierto? En estas últimas 24 horas Ah, bueno, ya ves tú, pues déjame la bolsa de un bicho O sea, le habéis dicho de todo Tampoco al plan pobre Lonchas Que me ha venido llorando esta mañana Lexos, no quiero llorar Bueno, voy a llevar por una maldita bolsa No, 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 por los insultos Lexos y hoy no quiero grabar, me siento mal ¿Esta sesión para qué es? Lonchas, ¿me dejas acabar de explicar lo que ha pasado esta mañana? Ah, sí, perdón Habla siempre de bobadas, pues... No, no hablo de bobadas Hablo de cosas importantes Ha empezado Que es que yo no puedo más Que a mí no me quieren Que estas cosas a mí me afectan mucho Que yo, la verdad, esto lo hago porque me entretengo Pero a mí que me digan esto Que soy tonto Pues claro, después al final me lo acabo creyendo Y mi mamá no me dice que son tontos Me dice que soy muy listo Entonces, el pobre chico está afectado ¿Vale, Lonchas? Estoy afectadísimo, eh, mira Estoy tan afectado como el Barça Mira, te voy a reventar la puta cara Subnormal de mierda ¿Qué cojones hay que... Bueno, os acabo de explicar un poco qué hay Aquí, bueno Y aparte de esto, pues todo de armas O sea, súper, súper cheto, ¿vale? Ya lo veis que ha sido O sea, nos rentó muchísimo Entonces... Y además esto es que me lo encontré yo Y llamé a Lonchas Porque Lonchas pasaba de estas cosas Por cierto, Lonchas Hay una hacha, eh Ni ve con 533 de daño Estoy de todo a estudiar O sea, es que antes me has dicho Que no hay ni ve ninguna hacha No sé qué Pues toma hacha Va, este daño de arma Este daño de arma 700 Mira, me voy a llevar este ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer algo por lo que se necesita esto ¿Vale? Bueno, primero de todo Os he de decir otra cosa Si durante la grabación Oís ruidos de obras Lo siento, chicos Pero es que en mi calle Pero literalmente en mi calle ¿Vale? Están de obras O sea, están de obras Justo debajo de mi casa Entonces yo más no puedo hacer Yo tengo las horas que tengo para grabar Y no puedo hacer más Lo siento mucho Pero es que esa es la situación Entonces nada Que lo sepáis Y aparte de esto Ahora mismo Me estoy chetando A no poder más Me estoy poniendo todo contento ¿Sabes? Pensando Toma lo que me estoy llevando Chaval Esto es para los... Este 644 me gusta más que esto Esto para aquí Y entonces, mira Esto Por aquí Esto no lo voy a necesitar En un momento Esto aquí A 599 Contra 513 Pues hombre, no Como que no, ¿sabes? 599 Me mola más Y entonces ¿Hoy qué vamos a hacer? Hemos visto aquí al lado antes Tanto yo como Lonchas Pero cada uno en una montaña O sea, vamos a ver en cuál de las dos está ahora Un bicho que está roto No lo siguiente El problema, Lonchas Es que estamos un poquito cagados ¿No? Para irlo a buscar Yo no ¿Tú estás valiente hoy? Yo sí ¿Quieres enmendar tus errores de ayer? ¿Qué errores? Lo que te dejaste es Lonchas Hoy la... El motivo por el que habías estado llorando toda la noche Sí, he estado llorando Lo que he estado llorando Madre mía, ¿pero esto qué? Yo estoy cogiendo aquí una serie de balas ¿Vale? Que nos van a servir para Con el de estos macheto que tengamos 312 Es este A ver aquí se pueden ordenar por Peso, fecha de caducidad No Alfabético no Peso no Ah, mira, por peso los podemos ordenar Así nos respondrán todos los Esto juntos Y vamos a ver cuál tiene más daño 3 Este es el que tiene más daño de todos Con diferencia Primal Fabricated Sniper Riffle ¿Eh? Riffle de francotirador Arma ¿Y cuál es la diferencia entre este y este? Munición Daño de arma 100 Pero Y este O sea, que Que estoy mirando Que diferencia hay entre rifle Franco tirador Es que todo es Primal Fabricated Sniper Riffle Amigo 713 de daño 116 713 400 500 680 680 Mira, me voy a coger el de 713 Porque, a ver ¿Puede ir con estas balas? Sí Oh yeah Vale, pues vamos a tener esto de aquí Mira Vamos a ver que tal va Vale Y lonchas Vamos a ir a intentar Tumbar ese bicho La cuestión es ¿Cómo coño lo vamos a hacer? Con cariño Sí, porque yo ahora que estoy pensando Yo ayer me hice un Bueno, me hice Sí, hice unos ganchos Ya no sé dónde coño han acabado Pero bueno, no pasa nada ¿Sabes? Yo a mí Yo pa 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 Son cosas de la vida Cosas de la vida, ¿no? A ver A ver Y flechas de pugnación No habían por aquí No me jodas Que las habíamos dejado hechas Flechas o dardos Eh, flechas, flechas Flechas para Pero las de metal De 2000 ¿Sabes? Las potentes de pugnación Amigo Bueno, seguro que hay dentro Algundino Porque estas cosas Siempre las acabas poniendo por ahí Carnavales ¿Tú qué llevas? Nada Sí, carne podrida No me tratan bien Solo me dan mierda Porque se lo da todo a Pegaso Madre mía Ahí ya ¿Sabes? El nuevo favorito Se ha olvidado de los orígenes Lonchas se ha olvidado de sus orígenes No, porque yo la voy a coger A carnavales Para irme de paseo A ver Esto así Vamos a ver si por aquí hay algo Que valga la pena Bueno, este está chetísimo O sea, está muy muy cheto este bicho También, se hace muchas cosas Bueno, yo me voy a montar lonchas En el bicho este de aquí ¿Cuánta vida tiene? Que tiene ahora mismo Una barbaridad de vida Ni me lo he acabado ni mirar Y voy a ir a explorar por aquí Cerca el bicho que habíamos encontrado Voy a ir hacia allí primero Que no me acuerdo Porque ya os digo que lonchas Lo he visto en una montaña Y yo en la otra Y lo que me da miedo Es que acabe en casa ¿Vale? Por cierto, lonchas Información Sobre la gente Que está preocupada por Ahí está Lo estáis viendo en directo ¿En directo? Oh, Dios Estamos en directo En directo ¿Qué tal? No sé dónde estás Ah, no me saca tanta vida Es un mariquita este, lonchas No te preocupes Ah, bueno, pues entonces Es un mariquita No te preocupes Mira, mira, mira Ven, ven, atácame 7000 7000 y ya está Que no pasa nada, ¿sabes? Y no tiene desangrado ni nada Este es un mariquita Si no sacas tanto, motivado Uy, qué cara más fea tiene el pobre El tema es Si me bajo Debe hacer daño en área Y puede que me mate Ah, yo tengo más de 7000 de vida Lo he matado Así que da igual Venga, vamos ¿Cómo que lo he matado? Yo no lo he matado Yo quiero que lo he matado Pues si está atacando el dragón El dragón Porque yo me he bajado Y debe estar en neutral Bueno Pero se ha dado Un Indominus Rex Energía Esto se fue Para crear Una Pues ya está Por favor Quita, hombre Deja atacarme a mí Pues bueno Bueno, igualmente Al lado de casa Había otro bicho Que quería tamear Que lo conocí con Iván Lo descubrí con Iván Lonchas Que se llama Elvis ¿Lo conoces tú? A Elvis Perley, sí Vale Espérate que tengo un lagazo Hostia, mi perro encima ¿Sabes? No hay suficiente Con las horas Que ahora la lía Quiere decir ¡Eh! Que estoy aquí personal Hacerme caso Me encanta Algún día tendré Que hacer la casa Más grande No, no Lo vamos a hacer ya Este es Elvis ¿Lo veis aquí? Vale Pues mira Voy a intentarlo Dormir a lanzazos Y silbar Pasivo Para todos los dinos Bueno, pues no lo he dormido ¿Sabes? Lo he matado ¿Qué cosas tiene la vida, eh? Tiene unas cosas Muy divertidas La vida, ¿sabes? Muy, muy divertidas Las tiene Que digo Que hoy vamos a tamear Y de momento Llevo dos fails De la hostia Sí Aquí Aquí luego está todo el día ¡Ay! Soy el mejor tameador Del mundo Oye, Lonchas Que eso lo dices tú Cuando eres un puto manco ¿Sabes? Ya, claro A ver, vamos a ver Qué vamos a hacer ahora, Lonchas Porque los dos tameos Que tenía pensados Han salido Fatal Como el culo Muy bien dicho Bueno, Lonchas Vale, sí Por cierto Eso te lo quería preguntar Han habido muchos comentarios Yo no los he leído Os digo la verdad Yo ayer he tenido un día Bastante complicado Eh... Han habido ¿Qué pasa? ¿Por qué toser? ¿Qué coño? ¿Por qué toso? A ver si no lo puedo toser en la vida ¿Qué es este ruido? La muerte Que se acerca Ah, el puto golem De los cojones Sí Lonchas Explícanos un poco Los comentarios Que han ido explicando Sobre el golem Sobre el nivel de dificultad Y todas estas cosas ¿Y con quién nos hemos de enfrentar? Eh... Lo siento Que estaba en mi rollo ahora Hay que sacar un titano Biónico Madre mía ¿Pero esto qué es? ¿Qué mierda es esta? Lonchas ¿Qué? Estoy viendo un bicho muy raro ¿Cómo se llama? Es un dragón Que tiene fuego No, no, no Que tiene mucho fuego Que no es normal Uy, uy, uy ¿Qué me quema? ¿Dónde está? Aquí al lado Ah, vale Ya te veo No lo entiendo Ah, vale Ese Pero si se lo hemos visto Muchas veces ya ¿Pero así con fuego Así de chulo? Es un prestige Ah, pues no lo había visto ¿Qué es eso de ahí abajo? Y ahí tienes un Un batman Como el que ha muerto Hace un rato Ahí está Otro tiro ¿Qué? ¿Vas a dormir a este? ¿Pero está dormido o no ya? Está dormido ya Está dormido, claro Le he metido De más a los tiros ¿Y a este? ¿Tú crees que con carne normal Se va a comer? No Pon comida para domesticar ¿Y con un insta kibble? Seguramente Eso es magia Magia es polidura Creo que le metemos Un elemental kibble Cosa que no lleva ahora mismo Pongo doblos Voy a ver si lleva el dragón Por casualidad, ¿sabes? Elemental kibble No lleva el dragón Ni yo Bueno, pues Solo hay que conseguirlo Si tampoco Sí, el tema es que no se despierde ¿Sabes? Con el torpor Como le baja a este A ver Lo puedo conseguir A ver Por aquí cerca Voy a intentar Este no me lo va a dar Pero bueno Igualmente Me lo cargo Para que no moleste En casa Si no seguro Que tenemos El tema es que ir hasta casa Bueno Estamos lejos de casa ¿Por qué huye este gigante de mí? Pero ven aquí Tío A ver Voy por allí A ver Esto Fuera Fuera Vaya Lagazos Chicos Para los que preguntáis El tema del servidor O sea Si tengo días complicados También los tengo Para poder arreglar El servidor este ¿Eh? Luchas ¿Qué máquina has puesto Que tira un rayo Para el cielo? Ah Que mola Es para saber Que está la casa Cuando me pierdo Madre mía Luchas No te puedes marcar En el mapa No, no, no Pero que mola Es un rayo A ver Este no Aquí ya tengo Los kibbles elementales Para allí Pues sí que marca A ver Para allí Vamos para allá Hombre Que tal Golem Bueno Luchas Acabamos de explicar El tema de los golems Que no se ha acabado Y la gente tiene dudas Que dudas Sí Que eso Que me han puesto Que saquemos Al titano biónico Que se revienta Todo lo del server Y que el golem Que nos hemos encontrado Que son mierdas Sí Que hay uno Con cuernos amarillos Que es Todavía más brutico Yo creo que es como Todos los de este mod Los amarillos Son más cachondos O sea Vamos a decir Que el creador del mod Le gusta el color amarillo Yeah Otro tiro que te llevas Otro tiro que te llevas Y te vas a dormir ya ¿No? No me queda ni ¿Te has caído? Voy a ver Si se ha caído Vamos para allá Venga No, no se ha caído No se ha caído Qué raro A ver Sí Lonchas Hemos de hacer más munición ¿Eh? Eh... Aquí en casa Hay un... Un bicho raro ¿Eh? ¿Cómo que hay un bicho raro? Bueno, no Es una... Un salvaje Del norte Del norte Of basaltic ¿Y qué coño es eso? Es una tortuga amarilla Pues ahora voy a intentar latarme ¿Qué pasa con ese? ¿Puedes? Espera El problema es... Creo que ahora está... No está aquí A ver, le he metido ya cuatro tiros ¿Sabes? Y no se duerme A ver, solo me queda una opción Pero que tengo miedo de matarlo Que sí, ir cuerpo a cuerpo Con la lanza Pero claro, ¿sabes? Antes la lanza Ha dado el resultado que ha dado No sé, estaba por aquí Estaba por aquí abajo A ver Ah, sí, ya sé que he visto ahí abajo Entonces Y entonces También hemos de decir que El golem se talmea Con lanza pepos, bronchas Lanza pepos Son cañonazos, ¿no? Sí, pero bueno El lanza pe... ¿No querías tú dormir una cosa de estas? Pollo de estos con sombrero Sí, pero para eso neces... Ah, hostia, con la lanza Bueno, ya está volando Ya déjalo Con la lanza puede que puedas ¿Sabes? Porque la lanzaquera es que no El problema es que dudo que el pollo ese Tenga más de 77.000 de vida Porque yo de un lanzazo es lo que saco Mira, mira, mira aquí Toma Es que los mato Ese es el problema, fijaros Eh, acceder al inventario ¿Qué me vas a dar? Una mierda ¿Qué me vas a dar? ¿Qué está pasando por aquí? Me cago en la leche A ver Ahí está, vale ¿Y dónde está la tortuga, lonchas? O sea, no De momento llevo cero tamaños de cero Aquí Aquí, en frente de casa ¡Hala! Hostia, la colina Voy a intentarlo Cuerpo a cuerpo Pero sí ¿Qué cuerpo a cuerpo? Estamos locos Pero dale comida Médica, el pobre No te va a hacer nada ¿Que no se puede? Pues sí Pues por qué Porque tampoco va a pasarle nada Si dale La matará Muy bien Es decir Yo tu lección no aprendes ¿No? Es decir En vez de dispararle No, le voy a meter Pero que no tengo balas Pues avísame Que tengo yo 200 encima Lonchas ¿Podemos decir Que soy demasiado poderoso Para este servidor? Demasiado tonto eres Y ya está Mira Tonto te han llamado a ti Y que me has Más tonto es como Voy a dormir uno Con una lanza Ahí no Yo me lo he cargado El segundo Ahí no Que me lo he cargado Pero como soy una persona así Pues con la tercera piedra Igual me doy igual Pues no Porque yo soy un tío Que hasta que no lo O sea Hasta que no para Hasta que no lo consigue Bueno, bueno Pues nada Tú sigue Tú sigue Esto fuera Mira Mira Lonchas ¿Sabes lo que voy a hacer Para mostrarte mi poderío? Me voy a enfrentar A tu enemigo Cuerpo a cuerpo Bueno, sí Con la lanza No te jode Meta por el golem Y eso Y con la lanza Dale con la lanza Lo he matado Lonchas Normal 77.000 de vidas Estamos tonto Pero ¿Por qué saco tanto? O sea La lanza Está está Demasiado La rota O sea Uy Vaya lagazo Chaval Vaya lagazo Uf Uf Que me come Tú loco Pero ¿Quién te come? Mira Ven Ven Corre Ven ¿Pero dónde estás? Aquí Detrás de ti No te veo Hombre, no me ves Porque Ahí, ahí Carnavales Carnavales Ya te he visto Este bicho Lo tenemos Es de la derecha Eso No Eso lo hemos Eso me voy con la lanza Lonchas Adiós Adiós, bicho El día de la lanza Un placer, bicho Tienes al dragón Eh ¿Qué hacen Intentándome atacar? Uy, uy Que me está atacando Mucha vida Que voy a morir Que voy a morir Ojalá muera Así deja la lanza Donde tiene que dejarla En casa Pero que mierda Es esta Dragón El dragón Se pira como diciendo Yo paso de problemas Ahí te reviente Uy, uy Mierda Me va a crasear Me crasea seguro Se va a ir al lagazo Ah, no, no Que no, que te craseas Es porque ha llegado a casa Mira, le he matado A lanzazos Bueno, chicos Pues ya sabéis Si queréis Venir a mi canal Porque esto es ridículo Estoy flipando Chabón Lo de la lanza Y yo El próximo bicho Que vea No te lo voy a decir ¿Por qué? Porque no Porque me están Todo lo que podía llegar a tamear Yo en mi vídeo Lo están matando Hostia puta Vaya locura Chabal Vaya puta Me voy a ir Para ir de investigación No voy a decir Ni mu Si veo algo Pero lo he echado A mi no me aprecias Como amigo Hombre, te aprecio Pero cuatro veces Matar cuatro tameos Ya No sé Mira, ya Hasta el perro Está mosqueado Si, si, si Lo estoy viendo Espera un momento Que están llamando en casa Que es rarísimo Bueno, una cosa Os quiero pedir disculpas Porque estáis viendo aquí Que han habido bastantes ruidos Tal Hoy está siendo un día de locos Ya os he dicho Que es que no estoy teniendo Demasiado tiempo Estos últimos días Y es que cualquier momento Que cojo Pues aprovecho para grabar Y pues hoy está siendo Un día súper caótico Entonces os puedo disculpas ¿Qué pasa Lonchas? A ver No te voy a decir muchas veces más Aquí hay un bicho A ver Lonchas Tú sabes que la gente La gente Es el último Que te voy a decir Que he encontrado Mira Lonchas Te digo una cosa Me siento tan seguro De mí mismo Que me veo capaz De enfrentarme A un titano De estos A lanzar Ven hacia O sea Yo te digo eso Hacia la carnívora Y en la carnívora Ahí en la carnívora voy yo Espérate Voy a hacer una cosa Para demostrar mi valentía ¿Vale? Pero lo vas a tener Lo vas a matar Voy a ir Lonchas Solo ¿Vale? O sea Voy a llevar solo Para que la gente lo sepa No quiero aquí tampoco Abusar de mi poderío Porque Eh ¿Quién me está atacando? A ver Tú eres tonto Un megalosaurio Nivel 112 Mirad Me voy a sacar todo ¿Vale? Y solo me voy a dejar La lanza de tameo Y me voy a enfrentar Yo solo Con la lanza de tameo A lo que haya en Isla Carnival Si me sé Pues no Déjalo Vete a otro lado ¿Por qué? Porque para esto Me lo quedo yo Este bicho A ver Lonchas Es que lo voy a intentar tamear Pero no con la lanza Que lo matas A ver Lonchas Yo creo Que quien La sigue La consigue Bueno chicos Ya buscaré yo Otro para mi canal Cuando En el próximo capítulo Ya está A ver Vamos Voy a intentarlo Lonchas Voy a lanzar Mira este bicho Este bicho Este bicho me encanta Vamos a llegar allí Y vamos como mínimo A intentarlo Llevas pidiendo a este bicho Dos días Y ahora que lo encuentro No lo quiere A ver estoy aquí ¿Dónde estás tú? Debajo de mí ¿Y dónde está el bicho? Ay no lo ves Un esqueletal Es un giganto Esqueletal biónico Que este es muy raro de encontrar Giganto Giganto Tú O yo Venga dale Dale con el este Ala mátalo Uno menos Que nos queda Que me mata Vale Muy bien Bueno Pues nada Pues yo lo dejo ya Pero para base Bueno que le he hecho Voy a buscar cosas para el mío Y te dejo Hostia que buena que ha sido chaval Que buena que ha sido Ahora cuando Yo en mis capítulos Ahora vas a ver la gente El hit que me va a pillar hoy Los insultos que me van a caer Has matado a no sé qué Has matado Os digo una cosa Me lo he pasado Tenta Qué suerte que estoy Paquilla buscando para mi vídeo Pues nada chicos y chicas Sé que el vídeo no es precisamente largo Vale Pero bueno Que ya nos vemos mañana Que ya estamos volviendo a subir dos al día Hoy no sé si podrá ser a las 4 Si no No sea tan tarde como el de ayer Que el de ayer sí que se me fue mucho de tiempo Pues que también estuvimos mucho rato grabando Para el de ayer Y después la edición O sea la edición no El renderizado tarda más Y nada Como sabéis en la descripción Está el canal de Ruilonchas El subirá vídeo hoy también más tarde Y espero que os haya gustado Hasta la próxima Adiós Adiós